Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales. En el municipio de Saravena saludamos a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias en este momento en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Unidad de Salud de Arauca preocupado por los 11 casos de VIH-SIDA. Entre ellos se detectaron seis que son de nacionalidad venezolana. Policía Nacional obstruyó el trabajo periodístico del noticiero La Lupa Araucana en el puente internacional José Antonio Páez. Con la creación del Grupo Especial de Migración Colombia se dio inicio a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en zonas de frontera. Policía Nacional realiza controles estrictos en el puente internacional José Antonio Páez. Concejales de Arauca inconforme por los informes que han presentado los secretarios del despacho que han pasado a control político. Asamblea Departamental clausuró sesiones extraordinarias. Tres proyectos fueron aprobados. Y la Unidad de Salud de Arauca se encuentra preocupada por los 11 nuevos casos de VIH-SIDA detectados recientemente. De estos, seis son de mujeres de nacionalidad venezolana. En el municipio de Saravena también resultaron afectados una mujer y su hijo. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca preocupada por el resultado de 11 casos de VIH-SIDA que arrojaron las pruebas voluntarias que se realizaron en el mes de diciembre. Seis son de nacionalidad venezolana. Bueno, en el mes de diciembre del 2017 en marco de la campaña de la conmemoración al Día Internacional de la Respuesta al VIH se realizaron 3.500 muestras alrededor donde actúa toda la población en general. El Ministerio de Salud y Protección Social nos da permiso de tamizar a la población que viene del país hermano de Venezuela. De este tamizaje resultaron 11 casos de VIH, de los cuales seis personas son del país de Venezuela. En las medidas que debe tomar la Unidad de Salud se quedaron cortos porque el Ministerio de Salud solo autoriza campañas de promoción y prevención. En medida sí nos quedamos como cortos porque el Ministerio solo nos autoriza realizar como campañas de promoción y prevención y que ellos pueden acceder a esto, más no a un tratamiento de atención integral. ¿Qué pasa con las personas colombianas? Ellas, nosotros verificamos, antes de hacer el tamizaje, ellos se les hace un proceso de asesoría pre y post y consentimiento informado, ahí viene toda la información de ellos, donde nosotros verificamos a qué EPS están afiliados. Nosotros como ente rector y vigilante, articulamos con la EPS para que esta persona, hacemos el puente para que sea atendida en la EPS en donde tiene contratación, pero con las personas venezolanas somos muy claros desde un principio y le informamos. Como solo podemos tamizar, le vamos a dar la información de su diagnóstico, le confirmamos su diagnóstico, más no lo podemos tratar. ¿La unidad de salud solo hace una medida preventiva, más no de tratamiento? Hacemos una medida preventiva para que ellos se cuiden y sepan que tienen el diagnóstico y que deben tomar las medidas preventivas de no infectar a otras personas, sabiendo que ellos ya cuentan con el diagnóstico de VIH, pero más no podemos cubrirlos a ellos con atención integral y tratamiento antirretroviral para prevenir que el VIH trascienda a fase SIDA. Lo que preocupa ahora es que las personas de nacionalidad venezolana que resultaron infectadas, no se saben absolutamente nada del paradero de ellos. Ellas se identificaron para entregarles su resultado y se les informó más no, sabemos más de ellos, ellos saben que tienen que regresarse a su país de origen, donde pues desafortunadamente creo no puedan ser atendidas allá por lo que ellos comentan, ellos en la asesoría explicaron que allá no tienen acceso a salud, a medicamentos, a este tipo de exámenes. Obtuvimos un caso que venía ya en fase SIDA con coinfección VIH tuberculosis y la familia de este paciente nos informaba que se le hicieron muchas pruebas allá meses anteriores y que salían negativas y al hacerles aquí arrojan reactivo, lo mismo para tuberculosis. Y esta persona luego ingresa a finales de diciembre ya a hospitalizarse porque estaba en una condición de salud muy grave. En las últimas horas se conoció otro caso de madre e hija de nacionalidad venezolana en el municipio de Saravena. Funcionarios de Migración Colombia, del ICA Nacional, un vigilante y dos patrulleros de la Policía Nacional obstruyeron el trabajo periodístico del equipo de noticias La Lupa Araucana cuando se encontraban realizando una nota en el puente José Antonio Páez. Este es el vigilante, el funcionario del ICA, el funcionario de Migración Colombia y los dos patrulleros de la Policía Nacional que obstruyeron el trabajo periodístico del noticiero La Lupa Araucana en el puente internacional José Antonio Páez cuando realizaban una nota periodística. El equipo periodístico realizaba unas imágenes en el puente sobre las medidas que tomó el fin de semana el presidente de la República, Juan Manuel Santos, por la llegada de varias personas de nacionalidad venezolana a territorio colombiano. El equipo se le identificó con chaleco y carné del noticiero La Lupa Araucana pero los patrulleros abordaron al periodista y al camarógrafo y les quitaron sus identificaciones para buscarles antecedentes en la base de datos. Los periodistas entregaron sus documentos a un patrullero de la Policía para que realizaran su trabajo, pero seguían obstruyendo el trabajo del equipo periodístico porque, según ellos, en esta vía nacional e internacional no estaban autorizados para realizar ninguna grabación. Uno de los patrulleros se acercó y le dijo al periodista lo siguiente Ustedes pueden llegar aquí al puente internacional José Antonio Páez y nos pueden matar a todos y ¿quién nos comprueba que son periodistas? Al patrullero de la Policía Nacional le recordamos que la Constitución colombiana y el Código de Policía permite a periodistas o a cualquier ciudadano grabar cualquier procedimiento en Colombia. El equipo del noticiero La Lupa Araucana con la grabación que tiene de los involucrados en obstruir el trabajo periodístico instaurará la respectiva denuncia en la Procuraduría General de la Nación. Y con el Grupo Especial de Migración creado en el Departamento de Arauca se dio inicio a las medidas adoptadas recientemente por el presidente de la República Juan Manuel Santos para controlar el ingreso en las zonas de frontera. El gobernador del Departamento de Arauca inició a cumplir con las directrices del presidente de la República Juan Manuel Santos con la persona de nacionalidad venezolana que cruza en la frontera territorio colombiano por esta zona de frontera. El presidente dio cuatro elementos, primero garantizar el orden, segundo la seguridad, tercero la soberanía y otra cosa que le habló que era la generosidad. Y dentro de esas directivas presidenciales se dio un imperativo que era la recuperación de la margen del río Arauca. Hemos pedido desde la solicitud específica a Corporinoquia para que ella como agente inicial sobre una margen del río que es sujeta de una reserva y de una zona de amortiguamiento del río Arauca también se pronuncie y avance en la recuperación de este territorio. El Grupo Especial Migratorio que fue creado es con el fin de articular con las autoridades del Departamento de Arauca. El Grupo Especial Migratorio, la GEM, se ha conformado y hay una necesidad de articular cuatro elementos. El primero de ellos, la seguridad ciudadana, que va desde la toma de localidades, segundo desde registro, ese registro va desde la solicitud de los antecedentes tanto para vehículos como para personas. La gente que no tenga las condiciones de migración y que hayan entrado legalmente podrán ser susceptibles de retornarlos y la recuperación del espacio público. Esos son cuatro elementos de eso. También se trabajarán las escuelas de seguridad en esta región del país. Y hay unas condiciones adicionales que son las escuelas de seguridad que se van a empezar a esto que es con capacitación, con unos frentes de seguridad y sobre todo con unas redes de apoyo que se va a establecer junto con la misma comunidad. El mandatario sostuvo que las familias que están viviendo por fuera del dique perimetral de Arauca serán reubicadas. Vamos a avanzar en una propuesta que hemos hecho y le estamos haciendo oficial a la gente del dique y es que junto con el alcalde, la gobernación, de acuerdo a una reunión que se planteó el día anterior que pudo ir a la comunidad precisamente en la margen del dique, les ofrecimos una reubicación. Es decir, como hay una directiva presidencial y oígame y entiéndame los araucanos que viven por fuera del dique, es una orden presidencial. Eso implica que hay que tomar acciones porque supera la capacidad inclusive de decisión tanto del orden municipal como del orden departamental. Lo que nosotros estamos ofreciendo como gobernación es unos lotes de unas cinco hectáreas donde podemos ofrecer para que la gente entregándole al municipio puedan reubicar este grupo de personas y se va consolidando porque va a haber consolidación, que no nos llamemos a mentiras. En estas invasiones se encuentran niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad que serán atendidas. Y es que aquí hay niños, hay embarazadas, jóvenes, adolescentes, encontramos gente buena. Mira, ayer viendo a la gente son gente buena, que terminó inmiscuida dentro de un ambiente, de un entorno que lamentablemente se lo tomaron aquellos, unos por necesidad, que son los para vender cosas ahí, pero otros que son negociantes, que superan la condición de humanidad. Aquí hay cosas ilegales que hay que replantear. Estas acciones que dijo el presidente de los colombianos se iniciarán a aplicar en los próximos días. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. ¡Gracias! 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 Somos millones los colombianos Que cada mañana nos levantamos con optimismo A pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo Jalar juntos para el mismo lado Y que los sueños de uno sean los sueños de todos Soy Carlos Fernando Motoa Número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República Y quiero que mejor trabajemos juntos Una mujer llanera demostró Que ya no se respeta y tiene voz Con criterio y disciplina defendió El agro, el medio ambiente La cultura, nuestra gente Sin miedo, dice basta Con el abuso a la niñez, basta Con el maltrato a la mujer, basta Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Coalición Arauca para Todos Alexander Botella 102 a la Cámara La crisis económica de nuestro departamento de Arauca Requiere medidas urgentes para ser superada Por eso, desde el Congreso de la República Vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 O Ley de Fronteras Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas Y sociales de las zonas limítrofes del país Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa Y una disminución permanente en la tasa del IVA En las zonas limítrofes Van a contribuir con la productividad y la generación de empleo Coalición Arauca para Todos Alexander Botella 102 a la Cámara Y la Policía Nacional viene realizando estrictos controles En los pasos fronterizos en el departamento de Arauca Las personas que deseen cruzar a Colombia Tendrán que presentar la documentación requerida La Policía Nacional inició con los controles en los puestos fronterizos autorizados También se viene articulando para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera En esa articulación interinstitucional En cabeza de la gobernación del departamento La integración entre la Policía Nacional, el Ejército, la Armada Nacional Migración Colombia y otras instituciones Seguimos avanzando a pasos adelantados Especialmente para que esos controles sean muy efectivos Para que realmente haya respeto a los derechos fundamentales de todas las personas Incluyendo los migrantes Pero que se pueda recuperar el espacio público Que se puedan atacar esos delitos fronterizos Como es el contrabando Como es el paso ilegal de cárnicos Perecederos y otros artículos Ante todo es poder decir a la comunidad Que la Policía Nacional siempre seguirá articulando Y vamos a mejorar condiciones de seguridad y convivencia Hay que hacer operaciones de impacto Hay que hacer actividades que realmente fortalezcan el aspecto social Y que los niños, niñas y adolescentes Los ancianos Todos realmente sean beneficiados de esa acción interinstitucional En el Puente Internacional José Antonio Páez Se está llevando control con los respectivos documentos A todas las personas que cruzan la frontera Y los que no porten los carnés de vacunación Serán vacunados en un puesto de vacunación habilitado Sí, uno de los riesgos de poder tener tanto flujo migratorio Es de que tanto lo que sucede en un país pasa en el otro Entonces el aspecto de salubridad El aspecto sanitario Todo lo que tiene que ver con esta propagación de virus Y enfermedades bacterianas Pues hay que controlarlas Y precisamente eso es fundamental Para que nosotros también seamos herméticos Aquí en nuestro departamento y a nivel de Colombia Esto es una puerta de ingreso al país Entonces es fundamental que nos unamos entre todos Incluyendo Secretaría de Salud Secretaría de Gobierno Secretarios que son fundamentales Para en estos aspectos policivos Poder hacer esos controles efectivos Y además de eso porque obviamente Se requiere que haya una articulación Y de que podamos garantizarle a todos los ciudadanos colombianos Que haya seguridad, convivencia Y aparte salubridad en ese aspecto En el paso de la canoa La Armada Nacional y la policía Realizan los controles con campañas de prevención En los pasos donde hemos determinado Que es el paso de las canoas Aquí en la capital del departamento El sector de la media agua El sector de la curva En estos puntos se están haciendo esos controles Con requisas, identificación de personas Llegándole a la comunidad Haciendo campañas de prevención Fortaleciendo los frentes de seguridad local Estamos haciendo las escuelas pedagógicas Estamos fortaleciendo la red de apoyo y comunicaciones Esto es con el fin de que Vea que la institucionalidad está presente Y que tanto la policía Las fuerzas militares El gobierno departamental y municipal Siempre vamos a ir trabajando En este plan estratégico institucional Para tener comunidad de seguridad y en paz Así se dio inicio a las directrices dadas Por el presidente de la República Juan Manuel Santos En esta zona de frontera Y los concejales del municipio de Arauca Se han mostrado molestos Por los informes rendidos Por los secretarios de despachos Citados a control político El asesor de planeación municipal Y de prensa y cultura Se negaron a asistir Los concejales del municipio de Arauca Se encuentran inconforme Por los informes que hasta el momento Han entregado algunos secretarios Del despacho Que han pasado por el consejo Uno de nuestros compromisos Como concejales Es hacerlo el control político A la administración municipal En este caso A los secretarios De cada una de las dependencias En el día de ayer Empezamos con el secretario de Hacienda Porque queremos conocer La cifra total De lo que manejó el municipio En materia de inversión Que estamos hablando De 274 mil millones de pesos De los cuales nos da un porcentaje De un 67% de su ejecución Y el resto restante Lo manifiesta Que está 54 mil millones En procesos de ejecución Y 26 mil millones En un superávit Que piensa llegar Al seno de la corporación Que es lo que nosotros De una u otra manera Necesitamos Es informar a la población Nosotros necesitamos Informar a la población Porque ese es un compromiso Que hacemos los concejales Cuando nos postulamos A una corporación Decirle al pueblo Hacia donde está la inversión Pero también Aprobarle al ejecutivo Los proyectos Que tengan que ver Con cobertura Y con manejo Hacia los sectores Más necesitados Eso es lo que busca El control político Cada secretaría Que pasa por control político Debe presentar Su plan de inversión Eso es lo que ahorita Vamos a empezar Por cada una de las secretarías Como lo estamos haciendo En este momento Con la Secretaría de Agricultura Para que nos muestre Esa inversión Por ejemplo Agricultura está hablando De que trabajó Un 50% De su presupuesto De 9.500 millones de pesos No ejecutó Sino el 50% ¿Cuáles fueron Las dificultades Para que no haya ejecutado El resto del dinero? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Y dónde están reflejados Esos proyectos? Queremos ver Por ejemplo Si hubo plata Por ejemplo Para el sector agropecuario Para el sector agrícola Para el sector piscicola Eso es lo que se hace En el control político Una vez Conozcamos la información De cada uno De los secretarios Entremos a mirar Si en realidad Las cifras son reales Y empezar a mirar Si el DNP Le está cumpliendo El municipio Al DNP Perdón En materia Del plan de desarrollo Algo que preocupa A algunos concejales Es que el secretario De planeación Y asesor de cultura municipal No asistieron Al control político Con tristeza Que el secretario De planeación Se ha esquivado De venir al recinto Del consejo Con unos argumentos Que no quiere venir A presentar las cifras En materia del plan de desarrollo Estamos conociendo las cifras En materia presupuestal Pero las metas En el plan de desarrollo Son importantes Porque aquí es donde Van a calificar La gestión del ejecutivo Y nosotros como concejales Tenemos que estar muy presentes De que si cumple o no cumple Con lo que él anunció En Arauca Creemos y podemos Para el desarrollo de Arauca Para el concejal Oscar Franco El secretario de planeación Se basa Que él no asiste Porque él es un asesor Mas no es un secretario Si, él se ha venido Basando en un tema jurídico De un vacío Que él considera Que no puede ser citado Porque es asesor jurídico Pero nosotros Como concejales Si la administración municipal Tuviera la mejor intención Vendría A ser el requerimiento Que estamos pidiendo Para conocer Lo que está ejecutando En materia de presupuesto En materia de metas Del plan de desarrollo Pero en este momento Por ejemplo Uno ve como Por ejemplo La secretaría O la oficina de Fonvida La directora de Fonvida No le puso problema a esto Envió su cuestionario Ya lo desarrolló Lo estamos estudiando Y va a venir a exponer Entonces uno no entiende Como por ejemplo La oficina de prensa ¿Cuál es el temor De la oficina de prensa La oficina de cultura? Que no puedo venir Porque yo no soy secretario Yo soy asesor Hombre Con todo respeto Ellos reciben recursos Del municipio El municipio les paga Y ellos ejecutan Plata del municipio El alcalde Tiene que en este momento Replantear esa Mala desinformación Y decirle a los secretarios A sus entes Decentralizados Vayan Y me acompañan A los concejales Y expliquen La inversión Que estoy haciendo Aunque los informes De algunos secretarios Han sido muy pobres En materia de inversión Y con la aprobación De los tres proyectos Enviados por la gobernación Del departamento de Arauca A la asamblea departamental Se realizó el acto De clausura De las sesiones Extraordinarias Con la aprobación De tres proyectos Enviados por la Administración departamental Clausuraron las sesiones Extraordinarias A la asamblea departamental De Arauca El día de hoy Clausuramos Después de diez días De sesiones extraordinarias Hoy hicimos la clausura Que fuimos convocados Por el gobierno departamental Mediante decreto 092 Y por cuatro días Y prorrogado por seis días Mediante decreto 098 Para estudiar Tres proyectos Que nos hizo llegar Al gobierno departamental Los cuales Hoy se convierten En ordenanza Del departamento El presidente De la asamblea departamental Jairo Navarro Explicó cuáles fueron Los proyectos Que se convirtieron En ordenanza Son las tres primeras Ordenanzas Del año 2018 Que ha aprobado La asamblea departamental En unanimidad Porque los once diputados Votamos a favor De estos proyectos Que se convirtieron En ordenanza La ordenanza 01 E del 2018 Tiene que ver Con un proyecto De vigencias Expiradas La ordenanza 02 E del 2018 Tiene que ver Con un proyecto De adición Al presupuesto Y la ordenanza 03 E del 2018 Tiene que ver Con una modificación Al presupuesto Del departamento Arauca Para las vigencias Comprendidas Dentro del primero De enero Y el 31 de diciembre Del 2018 En la adición Del presupuesto Había un rubro Por dos mil millones De pesos Para el pago De especialistas Para el hospital San Vicente De Arauca Dentro de la adición Presupuestaria Va un rubro Específicamente Para la media Complejidad De salud Mediana Complejidad De salud Donde Es allí Donde se van A contratar Especialistas Que van a estar Al servicio Del hospital San Vicente Pero a ellos No se les va A cancelar Un salario Sino que se les va A pagar por eventos Esto quiere decir Lo que ellos Produzcan Será lo que Les van a cancelar Ellos vienen A prestar Una atención Externa Y a prestar A servirle Al hospital San Vicente Con procedimientos Quirúrgicos También Es allí Que quedaron 2 mil millones De pesos Asignados En este rubro Que tiene que ver Con la adición Del presupuesto Que es una adición Que supera Los 9 mil 700 millones De pesos Ahora pasará Sanción Por parte Del gobernador Del departamento De Arauca Ricardo Alvarado Bestene Y hacemos ahora Una pausa Para comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal Virtual Que ya volvemos Con más información En noticias La lupa Araucana Que berraquera Daniel Que berraquera Marquemos 102 Así Por ti Por mi Vamos a unirnos Todos Todos Y a la corrupción Le diremos No, no, no Vota a conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto Por ustedes Miguel Matus Es la juventud Con principios La juventud Con rectitud La juventud Con convicciones Democráticas Para la patria Miguel Matus Representa Todo lo contrario A la política De corrupción De dinerales De complacencia Con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón Del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Ayome Apoyemos juntos A Cambio Radical A un amigo del pueblo Un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos No palabras Trabajemos juntos Con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo El logo De Cambio Radical Veneiro Rincón Un buen congresista Que merece repetir En la Cámara De Representantes Por eso te invitamos A marcar El número 101 Del Partido Liberal Un hombre humilde Con valores Y ideas claras Que ha demostrado coherencia Con sus acciones Siempre en defensa De la familia Las víctimas Y los más necesitados No lo duden Arauca Si tiene Representantes La fila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!